La educación es la herramienta a través de la que se consigue luchar contra la desigualdad. Es muy importante desde las primeras edades porque entendemos que ahí es donde se forja la personalidad de cada individuo, que los alumnos y las alumnas aprendan y se eduquen en igualdad. Por eso desde el sindicato insistimos y para nosotros es importantísimo que dentro de la educación como parte transversal se enseñen todos estos valores y se sensibiliza al alumno. Desde las aulas tenemos que tener muy presente cuáles son los problemas que nos podemos encontrar y saber detectarlos. Puede haber problemas de bullying, problemas de agresiones y detrás de ellas en muchos casos subyace este problema. Entonces tiene que haber una coordinación tanto desde las administraciones como desde todos los miembros que componen la comunidad educativa para luchar contra esta lacra que entendemos que es la violencia contra las mujeres y eso se consigue educando. Últimamente hemos oído en medios de comunicación la campaña del team parental. Consiste en que se consulte a las familias o a los padres qué es lo que los alumnos pueden aprender en las aulas o no en relación a temas sobre la sexualidad, etc. Entonces esto es muy preocupante. Es un ataque a la autonomía de los centros y a la autonomía que tiene que tener el centro para formar al alumno de una forma integral.